¿Ustedes son fans de la versión cinematográfica de Como Agua para Chocolate? De Laura Esquivel, ese maravilloso libro. Yo no. Ay, Dios. ¿Viste la película? No, yo no la vi. Vi el comercial donde salían a la nana huella cachándola haciendo delante. No, 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 yo sí la vi la película. Como Agua para Chocolate. Yo sí. La tienes que ver, mi hijo. Lo que sí es una delicia es la cocina mexicana, cómo se antoja. Y luego de ser las tradiciones de que mi hija menor se va a quedar a cuidarme. Son cos bonitas, pero así que tú dices, fan, fan, fan. No. Lo que pasa es que era una de las primeras películas mexicanas, director Sergio Arau, acuérdense que triunfaba a nivel internacional. Y su protagonista, Lúmica Basso, pero Sergio es su hijo. Perdón. Y su protagonista, Lúmica Basso, reveló por qué huyó de nuestro país después de este gran éxito. Considerada una de las grandes actrices del cine nacional, Lúmica Basso es conocida mundialmente por haber protagonizado la cinta como agua para chocolate en 1992. Revela que fue para ella formar parte de esta película, ícono de nuestro país. Un matrimonio prohibido. Una gran suerte de haber formado parte de un proyecto tan bonito, tan hermoso, ¿no? En donde se conjugaron elementos como un buen guión, una bellísima fotografía, el cast me parece que está correcto y, no sé, que fue una película que conectó con la gente. A través de sus exquisitas creaciones y elementos condimentados con su pasión, que se convierten en recetas de seducción. En esta increíble leyenda de romance. Yo me enamoré de ese proyecto, lo hice con mucha entrega y mucho amor, pero nunca pensé a dónde iba a llegar esa película. Y sí me sorprendió mucho el impacto que tuvo, no solo en México, sino mundialmente, a donde fuera, la gente la había visto y se había conmovido y se había identificado. Lumi fue tajante ante el cuestionamiento del por qué a 27 años de este gran éxito cinematográfico. Ningún otro director o productor ha decidido por hacer una nueva versión de Como Agua para Chocolate. ¿Para qué quieres otra versión? Mejor hacer algo nuevo, ¿no? Yo creo que sí. Mira, a mí me han anunciado que ya van a hacer el musical en Broadway y luego la serie. No he visto qué suceda. Y a lo mejor ahí sí, es como otro medio. Ok, podrían hacer una serie, podrían hacer... Pero volver a hacer la película... Finalmente, la actriz confesó por qué luego de este éxito en el cine, no prosperó su llegada a los Estados Unidos para hacer una carrera en Hollywood. Viaje que emprendió en 1995. Sin embargo, no era como mi tirada hacerla en Hollywood y vivir ese rush de estar allá hasta que la hiciera. Y es que la verdad, yo nunca me fui con la idea de buscar otras oportunidades. Yo más bien estaba huyendo de México en ese momento. Porque además, después de hacer esa película, pues no estaba la siguiente película para mí. No había una industria como ahora es un poco más el caso, ¿no? Entonces, no había industria. Y entonces hice esa peliculón, ¿no? Que pegó en todos lados y que era un personaje hermosísimo, protagonista. Y no había la otra película para mí. Entonces, mi opción era firmar, ¿no? Una, ¿cómo se llama? Exclusividad con una televisora o... No, entonces me fui. Bueno, sí, aquí a mí... Fíjate que Lumi Cavazos con esta película sí impactó mucho en su momento. Y mira que haber dejado México por probar suerte en Los Ángeles, sin suerte, por supuesto. Fíjate que Alfonso Arau, después del director, después de esta película, también se va a hacer un paseo por las nubes, protagonizada por Keanu Reeves. Una película muy linda también, pero Alfonso sí se queda allá, ¿no? Produciendo mucho más. Y en el caso de Lumi, es una gran actriz de teatro. Y ella justamente está... Bueno, más bien, ahorita por aquí lo tengo, el 5 de abril va a estrenar en la teatrería. Casi Transilvania. Vale muchísimo la pena verla en una cuesta en escena. Sí. Yo creo que es muy delicado este asunto, porque ahorita habrá unos 10 artistas, actores mexicanos, que la están haciendo en Hollywood, pues ¿sabes cuántos la han intentado? Cientos. O miles quizá, miles quizá. Y finalmente el caso de, con todo respeto a la ciudad Lumi y Cavazos, que se fue para allá. Entonces, pero la Salma Hayek, los Diego Luna, los Gael García Bernal. Eiza González. Los Eiza González. Son muy contados. Esa es la verdad. Sí, es cierto. Eugenio, Derbez. Bueno, Derbez secuente aparte, o sea, Derbez secuente aparte. De todos los antes mencionados, para mi punto de vista. Y la que, y los directores mexicanos, es una gloria ese trío de directores mexicanos. Y ojalá salgan nuevos directores, porque dentro de 10 años o 15 años, pues no creo que estén tan vigentes esos tres directores mexicanos. Ojalá vengan las nuevas olas de chavos ingresados del cueca. De primera mano, lunes a viernes 12 del día, participa en Imagen Televisión.